Saludos amigos, estamos en la Supercaliente de Opinidad del Pueblo.com El pastor dominicano condenado a 23 años de prisión por asesinar a su esposa en el brunch Director de la DGC pide a sus agentes respetar derechos de los ciudadanos Ministro de Interior Policía, los que se robaron el país no nos van a robar la paz El gobierno deja sin efecto, sin variación el precio de los combustibles Nelson Cruz y Revolución Ganó hasta el mundo sin trabajo en el béisbol mayoritario Biden pide a los ciudadanos de Estados Unidos que se vayan ahora de Ucrania